Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Bueno, el día de hoy, bueno, ustedes han ido a todas las clases y eso, y aquí pues se presenta algo que se llama el examen. Él es un alumno que hizo todo el proceso de las clases y pues me permitió grabarle el examen. Bienvenido Julián, gracias, me los presento. Vino a hacer el curso completo, fueron 30 horas, 35 horas de teoría y 30 horas prácticas, entonces pues vamos a empezar a hacer el examen. Bueno, aquí está el examen, es un examen seguido por celular aquí en Colombia. Aquí sale el nombre de la persona, es él, para que vean que no es fake, que no es molestando, de verdad está. Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica? Pues yo lo voy poniendo aprobado o reprobado, son 32 preguntas. Entonces Julián, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cerrar el seguro del carro, acomodar la silla. Cerrar el seguro, acomodar la silla. Avisar que estemos a la distancia correcta. Perfecto. Colocarse el cinturón de seguridad. Cinturón. Y luego acomodar el espejo de acuerdo a las necesidades. Ok. ¿Y los laterales que salen están? Los laterales están correctos. Muy bien. Aquí ya empezamos a ponerle ajusto al asiento, aprobado. Adaptación bicospacial es los espejos, aprobado. Los elementos de seguridad, o sea, el cinturón de seguridad, aprobado. Vamos a prender el carro. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí le calificamos. Puesta en marcha del motor, aprobado. Muy bien. ¿Y qué cambio se arranca el carro, Julián? En primera. En primera, muy bien. Retira el freno de mano. Ya lo hizo. Muy bien. Vamos aquí andando, aquí hacia el frente, obviamente antes de salir. Ya sabe lo que tiene que hacer, la verdad que no le puedo decir mucho. Estamos en pleno examen. Y nos fuimos para adelante. Muy bien. Acaba de enganchar, según del alumno, Julián. Disculpen el brillo del fondo, pero es que ya estamos por la tarde y ahí sí no puedo hacer mucho al respecto. Vamos aquí a la izquierda, Julián. Perfecto el direccional. Muy bien. Seguimos aquí derecho. Bueno, aquí ya se ve un poco mejor porque el sol no está pegando. La verdad no se ve tan mejor, pero bueno. Vamos aquí por esta, la derecha. Muy bien. Julián. Sigue que Julián me enseñan es porque a veces me está preguntando. Lo que pasa es que estoy grabando y poniendo esto al mismo tiempo. Muy bien. Eso es, Julián. Julián, en la esquina que tenemos, pare o vía? Un pare. Un pare. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Igual el carro adentro si frena, pues ya sabe. La idea es que no se le va a apagar el carro. Recuerde poner todos los direccionales y todo. Si no, pues me tengo que ponerle un lindo y hermoso reprobado. Y esa no es la idea, ¿no? Bueno, bien. Aquí esperamos. Aquí ya volvimos a arrancar. Revisa cruce. Perfecto. Vamos aquí derecho. Sin atropellar a las personas. Muy bien, Julián. La ventana le está yendo muy bien. El alumno de Julián se atraviesa una persona. Vamos aquí. Derechitos. Muy bien. De nuevo, les pido disculpas por el brillo, pero es que está horrible el sol en todo el frente. Por eso es lo que está pasando acá. De lo anterior podemos decir que metió los cambios de velocidad bien. Aprobado. Puesta en marcha el vehículo. Obviamente no se le apagó al arrancar. Muy bien. Coordinación con los pedales. Aprobado. Excelente. Bueno, señales lumínicas. Bien, porque puso todos los direccionales. A menos de que se le olvide, me tocaría cambiar de decisión, pero hasta ahora va bien. Bien, en las intersecciones le fue bien. Ahí se incorporó bien en los cruces como le tocaba. Bueno, aquí va a hacer su operación de estacionarse entre dos carros. Vamos acá. Team. Listo. Lo está haciendo muy bien hasta ahora. Vamos a ver. Ojalá no vaya a romper el carro contra el andén. Muy bien. Bien, como lo va llevando, lo va llevando. Perfecto. Perfecto. Al final, perfecto. Aquí vamos suave. Pasamos otro reductor. Y aquí hay los parqueaderos. Bueno, aquí voy a intentar entrar en ese parqueadero de ahí. Vamos a ver. A ver qué táctica utiliza. Una táctica muy de él. Yo siempre la conseguí en el curso otra. Pero bueno, vamos a ver si lo hace. Si lo hace bien, pues se la valgo. El alumno tiene razón. Lo valemos. Lo valemos. Es un examen. Listo. Perfecto. Parqueo y estacionamiento aprobado. Ponemos aquí el aprobado. Muy bien. Vamos a hacer una maniobra en el cambio de reversa. Entonces va. La idea cuál va a ser. El alumno no se aleje de la línea donde va. Entonces va. Vamos para atrás. Esperamos a que los carros pasen, obviamente. Recuerde la señalización de cuando uno pone reversa. Muy bien. El triangulito rojo. La idea es que él se mantenga a cierta distancia del andén sin irse a alejar. Por ejemplo, ahí se está alejando un poco. Entonces la idea sería que se acerque hacia el andén. Ajá. Muy bien. Digamos, acá un alumno se aleja. Toca ponerle. Toca ponerle mal. Pero ahí, pues como me pueden dar cuenta. Estuvo pegadito al andén. Muy bien. Ahora vamos a calificar. Maneoras con el cambio de reversa. Muy bien. Bueno, aquí ahora vamos a seguir derecho. ¿Listo, Julián? Sí, señor. Vamos aquí en una pendiente. En una subida. Como se pueden dar cuenta. Está bastante. Está subida la cosa. Entonces, bueno. Vamos para una subidita. Bueno, ya va a caer el semifero. Le engancha primera. Muy buena arrancada. Sí, señor. No se le apagó ni nada. Muy bien. Ahora aquí le tocó. Bueno, por mala suerte de Julián le tocó un trancón en subida. Vamos a ver si responde o no responde. Vamos a ver. A ver. Trancón en subida. Muy buena arrancada. Sí, señor. Ahora vamos a seguir derecho. ¿Listo? Esa que está bien empinada. Yo, a mí me gusta que a mis alumnos respondan. Entonces, yo siempre los mando por caminos que ellos no quieren. Vamos aquí derecho. No, pero ellos pueden. Ellos pueden. Ustedes siempre pueden. Vamos aquí derecho. Tin, tin, tin. Miren. Se verá pendiente. Aquí subiéndolo. Muy bien. Aquí hay la intersección. Pero como no venía nadie. Muy bien. Perfecto. Como se pueden dar cuenta, el alumno lo hace de una manera bastante tranquila. Lo está haciendo. Está viendo muy bien. De una manera bastante tranquila lo está haciendo. Vamos a ver cómo le dan la intersección en subida. Vienen unos carritos, pero él sabe que vienen por la izquierda. Entonces, perfecto. Muy bien hecho, Julián. Bueno, ahora estamos en una carretera. Una carretera terciaria, que son las más difíciles de hacer porque las otras son solamente, son más anchas, son más fáciles. Aquí estamos en una bajada ya. Estamos bajando. Después de haber subido ahorita, pues ya vamos bajando. Entonces, las curvas, ¿cómo las toma? Muy bien. Mirada al frente, excelente. Lo está haciendo. Pero creo que con la gente que va ahí andando. Como buena carretera terciaria, esa hay gente. Y seguimos aquí. Muy bien. Le da el siguiente cambio. Sin que se le desboque el carro, obviamente, en bajada. Perfecto. Bueno, ya después de varios minutos de hacerle, de mirar, pues bueno, vamos a calificar algunos puntos vistos. Obviamente, en la carretera le tenía que estar pendiente, por eso no califique tan simultáneo. Aceleración y desaceleración, excelente. Control de cambios, o sea, cómo metía los cambios, excelente. En la vía urbana, le fue muy bien. Como me ponen a dar cuenta, en el tranco le fue bastante bien. En la carreterita que lo mandé, le fue muy bien. En la subida o pendiente, excelente, muy bien. Bueno, adelantamientos, cruces, bien. Estuvo bien las veces que le tocó hacerlo, lo hizo bien. Bueno, utilización de calzadas. Bueno, ustedes se dan cuenta de cuando él se incorporó, se incorporó por la derecha, lo hizo muy bien. O sea, que pongámosle un aprobado. Utilización de carriles. Nunca se salió el carril donde vimos, o sea, donde yo los grabé, estuvo muy bien. Y pues, lo que no grabé también lo hizo muy bien. Distancia de reacción. Ah, pongámosle aprobado, que ya las ha hecho muchas, ¿ven? Distancia de frenado. En la bajada le fue muy bien, como se pudieron dar cuenta, y en los otros campos. Bueno, en las maniobras de adelantamiento, derecha e izquierda, le fue bien. Cuando se cambiaba de carril. Entra y salía de la curva, como se pudieron dar cuenta, en carretera le fue excelente. En las curvas. Bueno, aquí estamos llegando a una glorieta. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo Julián se incorpora, el alumno Julián. La verdad, pues, yo le enseñé a él que se incorporara desde el segundo carril, si iba a salir. Si no iba a salir a la primera salida de la glorieta, se incorporara por el segundo carril. Si iba a salir a la primera, pues por el primero. Pero como va a salir hasta la última salida, entonces vamos por el segundo carril. Él mira de allá que no venga nadie. Está vigilando ahí, miren. Ahí está mirando con la... Está dirigiendo su cabeza. Estoy esperando. Juego de pedales. Vamos a ver cómo lo hace. Muy bien. Eso es. Aquí vamos por... Mantiendo el carril, intentando mantener el carril, aunque la gente es un poco atravesada, manejar a la defensiva. No le enseñé eso. Vamos en el cambio de segunda. Muy bien, Julián. Por nuestro carril número 2, ya saben. Muy bien. Eso es. Último punto, pues, andando del examen que le toca. El resto es un poco de teoría, que ya se los mostraré. Seguimos por nuestro carril. Toda faltan dos salidas, o sea que todavía no vaya poniendo el direccional. Y ya después de esta, ya sigue. Entonces va... Bueno, tiene que señalizar Julián. Julián, señalizar. Ellos tienen el pare, en teoría. Excelente. Muy bien, Julián. Eso es. Entonces, el respeto a las señales de tránsito, lo hizo muy bien el alumno Julián. Probado. Afrontar y utilizar las glorietas, como se acaban de dar cuenta. Probado. Y bueno, estos últimos puntos que habla sobre, bueno, sobre nomenclatura y el cargue y descargue de mercancías. Bueno, alumno Julián, lo felicito porque hasta ahora, hasta el momento va muy bien. Se dan solamente dos preguntitas. Ok. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la nomenclatura? La nomenclatura son los letreros que vemos en la vía, que nos indican si debemos cruzar a la derecha, a la izquierda. Si estamos cerca de un destino, por ejemplo, a la derecha o a 100 metros, cruce hacia la avenida NQS, ese tipo de letreros. También pueden ser los letreros que están en las esquinas. De las casas. Que nos dicen qué calle o qué carrera es. Perfecto. Y bueno, y por último y no menos importante, si usted llevara una carga en el techo de su carro o algo hacia una carga adicional, que no esté en el baúl, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, siempre y cuando no violemos la altura máxima permitida. Perfecto. Y la carga esté lo suficientemente bien amarrada para que no se vaya a caer en el camino. Que usted llegue y que usted si la sienta, ya sea así, no se mueva la carga. Correcto. Ok. Que no vaya a tener muy bien. Perfecto. Entonces con esto, bueno y cuando uno apaga el carro, antes de terminar de calificar, cuando uno apaga el carro, ¿qué debe hacer? Bueno, primero apagar el carro y colocar freno de mano. Perfecto. Muy bien. ¿Y los vídeos? Ah, bueno, subir los vídeos. Ah, bueno, claro, eso entra, eso entra, eso entra. La seguridad primero. Bueno, muy bien, con esto entonces damos la opción de finalizar examen y pues obviamente ustedes ven que fue ejemplar, 100%, muy bien, muy bien, Julián, ¿cómo se sintió? Muy bien, gracias. La verdad que mientras uno haga lo que el profesor le dice, es muy sencillo y bueno, un poco de paciencia, especialmente en ciudades tan grandes como Bogotá, donde hay que tener un poco de tener mucho cuidado por la gran cantidad de carros, motos, bicicletas y peatones que uno se consigue en la ruta. Perfecto. Muy bien, Julián, felicitaciones. Gracias. Lo felicito, le fue muy bien y pues bueno, ya puede tener su licencia. Gracias. Ok, listo, si te gustó este vídeo regálame un like, si no te gustó también regálame un like. Recuerden suscribirse, comentar cualquier inquietud, recuerden que los miércoles igual le respondo las inquietudes en cámara o pues escribiendo, depende si usted es un fiel suscriptor o no. Y nos vemos hasta el otro domingo. Bye.